Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Bueno, ha terminado con todo éxito este torneo Semilleros Deportivos, una cantera que se tiene a través del deporte y ha terminado el fútbol con mucho éxito. Pues tenemos la goleadora porque el torneo fue mixto, entre otras, chévere. Tenemos a Helen Nicol Acevedo Asprilla, de Pradera, que fue la goleadora con siete tantos. Nos alegra, Nicol, saludarla. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Nicol, contemos la historia de cómo fue la experiencia en este campeonato. Pues una experiencia muy maravillosa. Muy complicado acabar con niños también porque el torneo fue mixto. Sí, muy complicado. ¿Qué fue lo que más le gustó? Pues todo, pues dígamoslo así, todo. ¿Y celebraste uno de los siete goles más que otros o cuál fue el más especial? El último. ¿Y eso por qué? Pues porque ahí nos eliminamos a Cali y fue el gol de la victoria. El gol de la victoria. ¿Cuántos años tienes? Quince. Quince años. ¿Y jugar con niños qué representó? ¿No había fútbol femenino aparte y fútbol masculino aparte? No. ¿Y qué les decían los muchachos a ustedes? No, no les decían nada. Pero sí las apoyaban, me imagino. Sí. Bueno, y en Pradera, ¿cómo los apoyan allá en el fútbol a ustedes? ¿Cómo así? ¿Cómo es el apoyo? ¿Les ayudan con los equipos? Sí. ¿Para la preparación y todo? Sí. ¿Cuál era el profe? ¿El que me ayuda en Pradera? El técnico del equipo, el profesor. Álex y... ¿Cómo que se llama? Y Diego. Y Diego. Ah, bueno, fíjese. Y está estudiando, me imagino, porque hay que estudiar, ¿no? No, yo no estudio. Pero tiene que seguir estudiando. ¿A qué año llegaste? A séptimo. A séptimo. Hay que seguir, ¿no? Sí, señor. ¿Y por qué no has seguido? Pues porque me sacaron, entonces pues entré el otro año otra vez. Ah, pero va a entrar. Eso está bien. ¿En qué colegio estás allá? En el Ateneo. Bueno, porque es que la integración, en la formación integral del deportista está el estudio. Y eso es importante. ¿Ha visto partidos del fútbol femenino? Sí, el de la Selección Colombia, aquí. Ajá. Sí. ¿Y por televisión no vio el Sub-20? ¿Dónde está Linda y Gabriela? No, eso no lo he visto. Hacia allá tienes que apuntar, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta de ellas en el juego? ¿Qué hacen? No, casi no la he visto jugar. ¿Eres delantera en el equipo? No, carrilera. Carrilera. ¿Verdad? Pero con gol. Eso es importante también. Bueno, Nicole, Helen Nicole, nos alegró saludarla y que siga haciendo muchos goles. Que siga haciendo muchos goles. Gracias. Chao. Chao. Ahí está la goleadora de este torneo de Semilleros que se ha realizado en los diferentes municipios con final en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Esta niña de pradera, fíjese. Ocho, siete goles. Helen Nicole, Acevedo, Asprilla. En logros para contar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!